Hola, hoy José nos mostrará cómo crear tu perfil con Ideas Viva. Hola, tenemos que configurar correctamente nuestro perfil. Te muestro en pantalla cómo podemos hacerlo. Ingresamos a la aplicación de Teams Ideas Vivas, seleccionamos los tres puntitos en la esquina superior derecha y luego configuración. Tenemos cinco renglones para configurar. El primero, indicarle a Vivas cuál es nuestra semana laboral, los días que incluimos, el horario laboral y la zona horaria. Luego tenemos un tiempo de camino virtual. Si queremos configurar un recordatorio o no, esto funciona para que al final de cada día nos envíe una notificación y nos dirijamos hacia unas aplicaciones de mindfulness al terminar el día. Tenemos las horas de distracción o sin distracción, perdón, donde tenemos un plan de concentración previamente configurado y podemos decidir cuántas son las horas sin distracción que tenemos, si van desde la mañana o son de la tarde y para que no se programe el tiempo automáticamente antes de una hora en específico. Tenemos la configuración de reflexión si queremos recibir recordatorios para indicarles a Ideas Vivas cómo nos sentimos a una hora específica en el día, en los días seleccionados. Y por último, si queremos configurar recordatorios, activarlos o desactivarlos para enviar recordatorios en días y horas específicas. Y eso es todo. No olvides configurar tu perfil correctamente.